¡Viven! ¡Ven a la Bola! ¡Ven a la Bola! ¡Ven a la Bola! ¡Ven a la Bola! Después del entrenamiento en el Monumental y prega el partido frente a San Lorenzo del Domingo, Leonardo Pisculich lo enrueda de prensa. Bien, nos sentimos cómodos, tratamos de responder y hacer lo que nos pide Marcelo y bueno, uno va a tratar de llevarlo a cabo. Sí, siempre tener confianza es positivo. Nosotros igual estamos confiados y tenemos un grupo donde pensamos que estamos bien y muy fuerte para afrontar lo que viene. No, un análisis no. Tratamos de hacer el análisis que se hace, es tratar de mejorar o la experiencia que tenemos, mejorarla, ¿no? De esa manera van a ser mal los partidos que se ganen y tratar de sacar buenos resultados. Hoy también lo es, yo creo que por ahí el resultado más que nada del domingo, ir ganando y después que no se empate, pasa por un tema de que por ahí dejamos de tener la posición de pelota y bueno, le entregamos la pelota a ellos y crearon situación y vinieron los goles, ¿no? Sí, primero está el partido del domingo, trataremos de sacarlo adelante y ir con confianza para afrontar el partido del Mierda. ¿Qué es el campeonato? No, nosotros pensamos del campeonato y la copa, la idea es fija para los dos frentes y bueno, esperemos, como dije antes, tratar de sacar buenos resultados. ¡Gracias!